y lo que procede es que el municipio de Tampico, su departamento jurídico, continúe con estas denuncias. Si no quieren que les ayudemos, bueno, allá es cosa de ellos. Pero que le den seguimiento. Pero que le den seguimiento, porque no vemos ningún interés más que eso se olvide. A mí constantemente me están preguntando en la calle las personas, oye, ¿qué pasó? ¿Va a seguir la impunidad? ¿Por qué? ¿Por qué no haces nada? No, pues nosotros ya hicimos lo que nos toca. Pero no podemos continuar porque carecemos de personalidad jurídica. Y ya el balón o la pelota está del lado de la administración municipal. Pero el Estado también se ha visto muy permisivo con esto. Porque, por ejemplo, aquí hay funcionarios que siendo regidores también pidieron dinero y actualmente están en puestos del Estado, como Miguel Pérez. Miguel Pérez pagó. Bueno, pero pidió también. Bueno. Ni fue señalado de alguna forma. Pagó. Pagó inmediatamente. Miguel Pérez fue la primera persona que pagó. Pero ya es el acto, ¿no? O sea, aún cuando hayas pagado, permanece. Es la autoridad. Efectivamente, como tú bien dices, la justicia no ha sido expedita ni ha sido rápida. Pero, pues esperemos que todas estas observaciones, estos señalamientos, seguramente la autoridad nos escucha. Y la autoridad, el poder judicial del Estado y los ministerios públicos actúen. Ya no hay absolutamente ninguna razón para que no sean vinculados a proceso. Ahora, ¿de cuánto pudo haber sido el daño económico para la comuna? Con todo y la devolución del dinero por parte de quienes pidieron el préstamo. Bueno, una cosa es la devolución del principal. Sí. Y otra cosa es el interés. Porque recibieron préstamos a tasa cero. Ellos pensaban que iba a ser a fondo perdido, pero, pues, lo sacamos a la luz. No he hecho la aritmética, pero lo que sí quisiera es que el municipio de Tampico tuviera, pues, actuaciones para que esto se vale. Son tres los que quedan pendientes, ¿verdad? Son tres los que quedan pendientes. 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 Son tres los que quedan pendientes.